Contigo aprendí Conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Y hacer mejores mis contados alegrías Y hacerme otro yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puede irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací El día en que te conocí Música 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 Contigo aprendí Contigo aprendí Música 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 Música